En un acto y tres escenas, la ópera de cámara El Pequeño Desollinador mostró en Morelia a cientos de personas el problema de trata de personas que data desde el siglo XIX. El día es tremendo y empieza a llorar, el mundo continúa no trabaja más, el lado es un día que va a producir y sigue, sigue. Toma tus cosas y ve a trabajar, aquí Chimeneas debe soñar, iniciar Chimeneas es tu profesión, trabajarás con un pequeño frigón y sigue. Soy el Pequeño Desollinador, un niño explotado por Black Bob y su hijo Clem. Es una ópera que en el mundo ha sido muy pocamente representada y que también tiene un tema muy fuerte, es como tragicómica si lo queremos llamar así, porque trata la explotación de los niños, que viene desde el siglo XIX, en temporadas antiquísimas, pero aquí lo narra en una parte del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde los niños que iban a limpiar las chimeneas los explotaban, eran comprados a sus padres que no tenían nada de dinero, los explotaban y terminaban muriendo en chimeneas, ahogados, atorados, quemados. Más de 50 actores en escena, entre ellos el coro de los niños cantores de Morelia, conformado por 37 menores de entre 8 y 14 años de edad, dieron vida a esta ópera que se estrenó el 14 de junio de 1949. ¿Qué pasa? ¡Aquí estamos! ¡Ayúdenme! ¡De finca! ¡Agárrense bien y no te suestes! ¡Tiraremos de la puerta desde aquí! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Güey! ¡Güey! En esta ópera participan aproximadamente 50 personas, entre cantantes, coristas, maquillistas y demás. La primera parte del malvado, deshoyenador, el dueño del niño, deshoyenador, el patrón, y en la segunda parte soy un jardinero que nada más va a ayudar a sacar al niño escondido dentro del baúl. En el marco del Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, esta ópera mostró el talento de los niños cantores, coro que ha sido semillero de importantes músicos mexicanos. El coro de los niños cantores de Morelia es una agrupación emblemática y orgullo del Conservatorio de las Rosas y del país por su alta calidad artística. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.